Vamos a cantar Hasta Santiago Que viva la felicidad Vamos a cantar Que viva la felicidad Mira Que viva la felicidad Y que no pare la alegría Si vengo cantando bonito De noche y de día Vamos todos a cantar Y que viva la felicidad Quiero Darle gracias a la vida Por regalarnos Un nuevo día Vamos a disfrutar Los placeres que te brindan Olvidando el dolor Y el rincón Vamos todos a cantar Vamos a cantar Y que viva la felicidad Vamos todos a cantar Y que viva la felicidad Traigo un carnaval De alegrías Quiero que canten Ver sus sonrisas Arrollando con sabor y cubanía Mucha salud y suerte en la vida Habla con la naturaleza Habla con la naturaleza Y dime lo bello que es el mar Libera tu alma Escucha el corazón Que creo que te pide un vacilón Ese tumbado rico Mira como suenan los metales de Pachito Y como dice el coro Vamos todos a cantar Vamos a cantar Y que viva la felicidad Que viva la felicidad Y que no pare la alegría Si vengo cantando bonito De noche y de día Vamos todos a cantar Y que viva la felicidad Hay mente positiva Todos los días Yo te deseo Para que viva feliz la vida Vamos todos a cantar Y que viva la felicidad Bueno y para los niños Un besito a papá Y otro pa' mamá Hay todas las mañanitas Y que viva la felicidad Vamos todos a cantar Hay nada más Y que viva la felicidad Todos conmigo ahora Hay sábado de noche Fin de semana Voy a salir contigo Pa' que se entere la gana Hay muero Y que viva la felicidad Hay muero Y que viva la felicidad Y todos conmigo ahora Vamos a cantar Y que viva la felicidad Cantándole a la vida Y que viva la felicidad Y que viva la felicidad Y que viva la felicidad Goza, goza, goza Y que viva la felicidad Y que viva la felicidad Y que viva la felicidad La felicidad Gracias por ver el video